¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les ofrecemos a aquellos que nos están acompañando en este momento al iniciar nuestra sesión web. Les saludo por acá en Sogarófalo desde Inesatec. Y bueno, queremos aprovechar para ver si ustedes pueden igual devolvarnos ese saludo, decirnos un poco desde dónde nos acompañan. Y si nos están escuchando y viendo de forma adecuada, ¿no? Para poder garantizar que los aspectos técnicos están controlados. Vemos por acá a varios. De aquellos que casi siempre están por acá con nosotros. Saludos desde Panamá, dice Antonio Barrios. José Luis Díaz de Lima, Perú. Dice que se ve y se escucha muy bien. Igual acá nos dicen que se ve perfectamente. Espartaco Chirarelli desde México. Así que excelente. Ingeniero León nos dice que también se escucha bien. Osvaldo Aragón desde Colombia. Pues muy bien. Excelente. Muchas gracias a todos por esa breve confirmación. Y bueno, ya hemos esperado quizás algunos segunditos más para que algunos se vayan uniendo, ¿no? A nuestra sesión. Y ya va siendo hora de comenzar. Ok, en primer lugar, queremos hablarles un poco de lo que va a ser nuestra propuesta de entrenamiento, de seminarios web. Que, bueno, el día de hoy tenemos precisamente lo que pueden ver en nuestra página oficial de Inesatec. Se van a formación, seminarios web. Siempre estamos ofreciendo seminarios que más que solamente rellenar, tratan de aportar contenido interesante para todos los que nos siguen. Tanto en redes como a través de estos webinars. El día de hoy vamos a contestar la pregunta de qué es lo que se aprende en el curso de modelado detallado de estructuras de hacer utilizando Autodesk Advanced Steel. Es una especie de showroom, de muestreo de las cosas que usted aprendería en qué estaría en capacidad de ejecutar cuando culmine este curso con nosotros. Es un curso bastante extenso, un curso que está dirigido a un software que muchas veces no es tan conocido como Revit o Tecla u otro software. Pero que si usted está dentro de la rama Autodesk, le ofrece grandes ventajas porque le va a permitir generar proyectos de acero con un alto nivel de detalle. Igual les pedimos que siempre estén en contacto y nos sigan. Hay muchos otros seminarios web que vamos a estar dando en los próximos días. Por ejemplo, el día de mañana vamos a ver de qué se aprende en el curso de planificación, simulación y presupuestos de obras bajo metodología BIM. El arte de detallar estructuras de concreto armado, concreto postensado de conceptos fundamentales. En fin, hay muchos puntos interesantes que les recomendamos que nos sigan para poder mantenerse al día. Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar con lo que tenemos para este día de hoy. Ustedes pueden ver en pantalla el título del seminario web. Le damos nuevamente la bienvenida a todos aquellos que se van uniendo a medida que vamos avanzando. Yo voy a apagar mi cámara. Este seminario vamos a tratar de dividirlo en una agenda de doble partida. En primera parte vamos a hablar un poco de la descripción del software, porque no suele ser un software que se conozca tan extensamente, pero tiene mucha potencialidad. Y además es ampliamente utilizado para proyectos de gran, pequeña, enveradura. Es muy flexible. Entonces, vamos en primer lugar, a través de la presentación, conocer las características del software. Y en la parte B de la agenda del día de hoy, vamos a ir directamente al software, generar algunos modelos y mostrarle otros de un mayor nivel de complejidad. Es la manera que usted tenga una idea de cómo se maneja y qué puede esperar obtener como resultado final luego de culminar la capacitación con nosotros. Obviamente, es un proceso de crecimiento continuo. El de todo ingeniero tiene con cada uno de los software que utiliza. Pero luego de este curso, usted va a estar en capacidad de hacer cosas muy interesantes de por sí, solamente al culminar el curso. Entonces, bueno, yo voy a apagar mi cámara y voy a estar muy atento a cualquier consulta que puedan hacernos a través del chat o a través del panel de preguntas. Y nuevamente aprovecho para dar unas gracias a todos aquellos que nos saludaron. El ingeniero Fernando Navarro, que saluda a Argentina. John Jairo Cano, que nos da las buenas tardes. Es un placer, John Jairo, tenerte por acá. Y bueno, igual a Oswaldo Aragón, a León Corona y a todos aquellos que nos han saludado. Pues bien, a pregunta. ¿Qué se aprende en el curso de modelado y detallado de estructuras con Autodesk Advanced Steel? En primer lugar, una pequeña presentación. Seguro que muchos de ustedes ya nos conocen. Mi nombre es Félix Enso Garófalo. Pueden llamarme Enso, tal como lo ha hecho John Cano acá. Gracias, John Jairo. Ya nos conocemos. Ya saben que me pueden llamar. Soy acá Digital Transformation Manager en Inesa. Soy el responsable de este curso de capacitación. Así como responsable también de la especialización en modelado avanzado por elementos finitos. Y el de diseño computacional. ¿Ok? Y generativo que dictamos acá en Inesa. Y bueno, como siempre, es importante recalcar que esto no es obra de una sola persona. Bueno, obviamente tenemos el respaldo de ingenieros seniors que muchos de ustedes ya conocen de muchos años. Como el ingeniero Luis Hernández, fundador y CEO de la empresa. El ingeniero Luis Núñez, experto y bueno, promotor de muchas otras capacitaciones que tienen que ver con diseño de estructuras de acero. Y que también nos acompaña a lo largo de este curso. Es importante que usted entienda que no es una sola persona. Es un equipo que va a estar dedicado a responder sus consultas y a ofrecer clases en vivo para complementarlo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. El día de hoy, vamos a empezar a través de esta presentación una vista general del software. Vamos a ver algunos casos de éxitos, características básicas que nos ofrece el software. Y cuándo usted debería decidir utilizar Advanced Steel o cuándo Revit. Porque esta quizás es una pregunta que algunos de ustedes estén haciendo. Si estamos dentro de la rama de Autodesk, ¿cuándo entonces hay que utilizar Advanced Steel y cuándo Revit? ¿Sí? Esto es una pregunta que también queremos que se lleven a casa. Entonces, empecemos por dar un pequeño vistazo al software. Aquí vamos a hacer un pantallazo del mismo. Pueden ver que en la figura que está en el fondo a la izquierda, pues, se ve la interfaz. Es una interfaz que debemos, en primer lugar, reconocer que está basado en AutoCAD, pero no es AutoCAD. Es una interfaz de CAD donde este AutoCAD fue enriquecido con una serie de macros. Y estos macros nos van a permitir crear de forma automatizada componentes de acero. Específicamente, está diseñado para estructuras de acero. Entonces, si usted ha trabajado en CAD, es CAD con algo más. Es CAD con una potencialidad BIM para generar modelos dinámicos, estructuras de acero. Tiene una interfaz de usuario amigable para todo el que haya trabajado en CAD. En CAD, los objetos son dinámicos. No estamos hablando de bloques, de geometrías como sólidos en AutoCAD. Estamos hablando de objetos que pueden cambiar en función de parámetros, de longitud, de secciones. Tenemos un amplio catálogo de secciones disponibles. O sea, que podemos decir que el modelo es inteligente. No es un modelo estático de una representación geométrica. Entre algunos de los beneficios que nos da es la característica de verificación de colisiones, donde nos va inclusive permitir determinar si la curvatura de conexión del ala con el alma se intercepta con una arandela o con un perno. Hasta ese nivel de detalle nos llega. Así que evita muchos problemas en lo que tiene que ver con la comunicación con taller, apertura de agujeros. Tiene mucha potencialidad a ese respecto. Y bueno, debido a que está basado en un ambiente CAD, obviamente nos va a permitir generar representaciones tridimensionales de nuestros modelos que nos facilitan la presentación de resultados a clientes potenciales. Pero no solo eso. Hay otras ventajas que son las que vemos ya del lado derecho. Y es la capacidad, en primer lugar, de extraer cantidades, los llamados Quantity Take-off o Bill of Materials. Mejor conocido para hacerlo como Boom Bill of Materials. Automáticamente del modelo usted va a tener todas las cantidades de pernos, de tipos de acero, de kilogramos totales de la estructura. Y como suele pasar en proyectos de acero de gran detalle, pues también le va a permitir establecer marcas a los objetos, identificar cuáles objetos son iguales y contarlos una sola vez. Y eso, nuevamente, va a permitirnos comunicarnos muy fácilmente con taller. ¿Sí? Que es una de las grandes ventajas de este software, la comunicación con taller. Tenemos una gran interoperabilidad con Revit, que vamos a volver a ver este punto más adelante. Básicamente, usted puede enviar y recibir información desde Revit, incluyendo hasta las soldaduras, los pernos colocados, todo, y con un alto nivel de fidelidad bidireccionalmente. Y por último, quizás una de las características más interesantes de este software es que nos da la oportunidad de automatizar la creación de planos. Digamos que al menos un 80% del trabajo podría quedar automatizado totalmente. O sea, solamente le da clic y el plano se genera automáticamente. Estamos hablando de generar, cuando hablamos de estructuras de acero, que en el caso de que usted tenga que comunicarse con taller, pueden ser hasta miles de planos. Pues, Advanced Steel, esa es una de sus grandes ventajas. Le crea el plano con las etiquetas, con los nombres, con las dimensiones, el tipo de material, la tabla en el plano, e incluso el cajetín modificado para su propia empresa. ¿Sí? Entonces, esto es algo que es difícil conseguir en Revit. Ya vamos viendo ahí las diferencias entre un software y el otro. Ahora, esto es un software que quizás no es muy escuchado por algunos de ustedes, o otros quizás sí. Quizás ya, porque igual, desde acá en Guinness hemos tratado de hacer un papel de divulgadores de las capacidades del mismo, pero probablemente no sea tan popular como otras versiones. Como, por ejemplo, Road, digamos, Tecla Structure. Sin embargo, tiene mucha potencialidad. Y no significa que porque no goce la misma popularidad no tenga la potencia. ¿Ok? Fíjense, vamos a presentar a continuación algunas características. Por ejemplo, esta base de helicópteros en el hospital de Trier. Aprovecho para hacer un comentario, quizás en base a lo que nos van dejando a través del panel de preguntas. Si es, ¿y esto tiene intercomunicación con Inventor? Pues sí, la verdad es que sí, tiene manera de comunicarse con Inventor, especialmente a través de una característica que se llama partes especiales. Así que nosotros podríamos crear ciertos elementos en Inventor y traerlos a Advanced State. Así que sí, si hay conectividad, ¿no? Hablando respecto a los proyectos, fíjense que esto no es un proyecto sencillo. Esto se trata de una base de un helicóptero para un hospital en Trier, Alemania. La característica que queremos resaltar acá es la unión de elementos que son, digamos, de catálogo, como estos perfiles auxiliares, pero también elementos que fueron diseñados a la medida. Obviamente estos fueron vigas creadas con soldadura de planchas y planchas soldadas, ¿ok? Y nos permite, ¿no? El software tener esa capacidad de modelar y ustedes pueden observar el nivel de fidelidad del modelo. O sea, exactamente lo que se modeló fue lo que se construyó, ¿ok? Este tipo de accesos son proyectos en los que se necesita un acceso de helicóptero con un ascensor de alta velocidad porque es cuestión de segundos lo que puede marcar la diferencia entre perder o no un órgano o una vida que necesita un trasplante. Entonces, fíjense que todo esto se hizo dentro de Advanced Steel. Importante recalcar, ¿no? ¿De dónde viene Advanced Steel? Advanced Steel realmente fue un desarrollo que hace una empresa llamada Great Tech, que hasta el día de hoy sigue dándonos muchas buenas opciones en lo que tiene que ver con modelado de edificaciones, de acero en concreto armado. Esta empresa francesa, Great Tech, luego vende el Advanced Steel Autodesk hace varios años y Autodesk empieza a desarrollarlo como parte de su catálogo o, digamos, sí, catálogo de productos disponibles para una colección de arquitectura, ingeniería y construcción, la AC Collection de Autodesk, ¿ok? Entonces, podemos observar que tiene muchos años en el mercado, ¿no? Realmente. Entonces, este es otro ejemplo que nos ayuda a ver la versatilidad del software. Estos planos fueron generados por una empresa llamada BeachNow y nos ayuda a ver que no solamente para estructuras repetitivas, sino también para estructuras complejas, donde, por ejemplo, acá hay una doble curvatura. Se utilizó Advanced Steel, ¿no? Para este soporte, ¿no? Y entonces, se puede observar acá claramente, ¿no? Cómo, en realidad, se consigue, y me voy a volver a compartir la pantalla para asegurarme de que ustedes la están viendo bien, se consigue hacer el modelado exacto, comunicar a taller todas las piezas y extraer los planos, ¿no? Este es otro caso todavía más interesante. Esto fue utilizado para el aeropuerto internacional Huiling Lianjiang en China, donde habían estructuras típicas y atípicas. O sea, el software tiene mucha versatilidad. Estamos hablando de este es un proyecto de inversión capital de gran envergadura, ¿ok? No estamos hablando de cualquier tipo de proyecto. Y noten que se utilizó Advanced Steel para modelarlo. Además, acá hay una característica muy interesante, que son estas vigas de soporte de sección variable que se unen de forma tangente a la curva inferior de la forma sinuidad del techo. Noten que estas fueron modeladas igualmente a través de ciertas planchas. Y fueron creadas a través de diseño computacional con un ambiente llamado Dynamo dentro del mismo. Lo resaltamos porque es algo interesante, es una de las capacidades extras del software, que son características muy útiles de Autodesk, que nos permiten automatizar formas y ciertos procesos, que de otra manera sería muy tedioso, ¿no? Llevarlos a cabo. Entonces, eso redujo un 20% el tiempo de ejecución gracias a las automatizaciones que se hicieron en diseño computacional. Algo que está disponible por defecto en Advanced Steel. Vamos a hablar de otro tipo de características. Ya vimos los ejemplos, ¿no? Les mostramos ahí unos ejemplos interesantes. No es un software recién llegado al mercado, es un software que tiene trayectoria. Es un software que puede ser utilizado en proyectos de inversión capital. Ahora, ¿qué nos ofrece? En primer lugar, un análisis bidireccional de conexiones. Usted puede crear la conexión en Revit y enviarla a Advanced Steel y de vuelta. Y la fiabilidad de la transmisión de la conexión es bastante buena. Es bastante buena. Claro, a menos que usted haga una conexión muy, muy específica, de características muy específicas, o no la haya configurado adecuadamente en Revit. Puede que se produzca alguna pérdida de información, pero en realidad en el 99,9% de los casos es fiable, ¿no? Aquí hablamos con toda sinceridad. Nosotros, si bien es cierto, somos partners de Autodesk, también somos sus partners, somos sus aliados comerciales y queremos darle los datos necesarios para que tomen decisiones acertadas. Entonces, no vamos a venir a decirles mentiras de un software. Y, por cierto, el que le diga que eso no ocurre en cualquier software, les están mintiendo. O sea, ocurre de Advanced Steel a Revit, pero también ocurre hacia otros softwares. No voy a hablar de los otros, pero queremos que usted entienda cómo ocurren las cosas. En interoperabilidad BIM, siempre hay cierta pérdida de información. Aún así, hemos visto en la práctica que la interoperabilidad Revit de Advanced Steel es de alta calidad. Y no solamente Revit de Advanced Steel, también Revit de Robo de Estructura de Análisis y Advanced Steel a Robo de Estructura de Análisis. Nosotros, desde Advanced Steel, también podemos comunicarnos con software de cálculo estructural como es Robo de Estructura de Análisis. Otra ventaja que nos ofrece el Advanced Steel es que nos da una enorme biblioteca de conexiones paramétricas. Conexiones viga-viga, conexiones viga-columna, conexiones a placa-base, conexiones a momento en play, conexiones a corte a través de perfiles angulares, conexiones para elementos tubulares, conexiones para refuerzos, conexiones en celosía, conexiones de correas, conexiones para elementos de aluminio o laminados en frío. O sea, en fin, vamos a tener literalmente decenas de conexiones disponibles agrupadas por tipo. Y van a ser paramétricas. Es decir, usted va a poder cambiar sus valores. Y en el caso de que estas conexiones no sean suficientes, porque, bueno, sabemos que cada país tiene su propia normativa, su propia manera de hacer la cosa, incluso de una empresa a otra cambia, también vamos a poder crear conexiones personalizadas que se basen en estas y que le agreguemos características personalizadas. Entonces, de esta manera, usted puede prácticamente modelar lo que sea, modelar cualquier tipo de conexión. Y además de eso, Advanced Steel permite diseñar la conexión por AISC y Eurocódigo con ciertas verificaciones normativas para ciertas conexiones, obviamente. No, no para todas las conexiones, pero le ofrece inclusive capacidad de diseño, que es lo que vemos en esta imagen. Diseñar por el AISC y por el Eurocódigo para aquellas conexiones que tienen habilitada la opción de diseño, ¿sí? Entonces, esto nos facilita un poco las cosas si no queremos profundizar mucho en el diseño de conexiones. Pero también es importante recalcar que Advanced Steel se conecta con otro software de diseño de conexiones que pueden ser más expeditos, como por ejemplo, Idea Estática Connection. O sea, de Advanced Steel, usted puede enviar a Idea Estática Connection y la conexión, pues, llega y la puede diseñar a través del sistema de elementos finitos con diseño de componentes, ¿ok? Que ofrece el Idea Estática Connection. Entonces, de esta manera, también puede hacer una verificación normativa más profunda. Pero para las conexiones que así lo tengan disponible, inclusive nos va a dar un reporte de verificación de todos los, digamos, los estados de falla posibles o los estados límites en el componente que estamos diseñando. Otra, una de las características más interesantes, ¿no?, de Advanced Steel es que tiene macros que nos facilitan muchísimo la vida. Miren, en especial los macros que tienen que ver con escaleras, escaleras rectas, escaleras en espirar. Vamos a ver unos ejemplos de esas escaleras en espirar más adelante. Barandas rectas, curvas, escaleras tipo jaula, muy utilizados en proyectos industriales. Ya uno tiene herramientas específicas para ello, ¿no? Que no existen, por ejemplo, en Revit. O sea, aquí sí que hay una herramienta específica para escaleras de jaula. Escaleras... Que usted puede hacer escaleras en Revit, pero la cuestión es que acá le modela cada peldaño, lo coloca como una pieza distinta, le coloca el grating, le hace la baranda, le dice el punto de soldadura en la baranda. Son cosas que son un poco más complejas conseguirla en Revit. Necesitaría generar una familia muy compleja. Y acá ya viene, pues, totalmente programado en el software, ¿ok? Otra capacidad que nos da el software es que nos permite generar extracciones de de bill of materials totalmente personalizadas. Usted puede automáticamente decir cómo quiere el informe y el informe va a salir como usted le diga. De hecho, lo que vemos en la parte izquierda en la pantalla es un programador de informes. O sea, usted puede agregar los parámetros, las columnas que quiere, cómo quiere que los agrupe, cuál debería ser el total en la parte inferior, cambiar el idioma totalmente, colocar su propio logo, cambiar el nombre de la compañía, de tal manera que le entregue el informe tal cual usted lo desea. Ah, pero que después quiere editarlo en Excel, también puede. O sea, puede estar el informe en Excel. Esto no siempre es posible hacerlo en otros software. O sea, si bien es cierto, Revit nos va a permitir extraer cantidades de cualquier cosa que usted modele, pero incluir el logo en la tabla automáticamente, que nos haga resúmenes. Inclusive aquí podemos incluir condicionales de qué sumar y qué no sumar. No va a ser tan fácil. Entonces, acá tenemos un motor específico para la creación de informes de datos tabulares. ¿Ok? Lo que también aumenta muchísimo o disminuye muchísimo el tiempo de ejecución. Y bueno, no es solamente para proyectos cualquiera. También va a tener capacidad de abordar proyectos complejos. Acá vemos, por ejemplo, sistema de transporte terrestre, de maquinarias de Dantoo Drafting en Sudáfrica, que sabemos que en Sudáfrica hay mucha extracción minera, ¿no? Extracción de oro. Entonces, este tipo de maquinarias son muy comunes. Puedes modelar ese tipo de maquinaria dentro de Advanced Steel, como cintas transportadoras, casas de acero, de métodos constructivos específicos por empresa. En fin, ¿no? Sirve para cualquier tipo de proyecto. Lo que usted tenga que modelar en acero, incluye cierto tipo de conexión, pues va a poder modelarlo en Advanced Steel. Y eso es lo que en principio queríamos mostrar en esta primera parte del seminario, ¿ok? Que era un pequeño recorrido en estos primeros 20 minutos por el software en forma de presentación. Ahora, en la segunda parte de la agenda que tenemos preparada para esta sesión, queremos empezar a ver el software en su ejercicio, en su práctica, ¿no? Entonces, vamos a dirigirnos directamente acá al software, ¿sabes? Vamos a abrirlo en pantalla. Esto es lo que usted esperaría ver en Advanced Steel. Esto es Advanced Steel. Es un ambiente muy parecido al CAD. De hecho, tiene de transformador todo el motor de AutoCAD, pero vamos a contar ahora con herramientas específicas para el modelado de estructuras de acero. Vamos a tener ahora una que otra característica para modelar elementos de concreto, pero no el acero de refuerzo, ¿sí? Entonces, eso sí habría que hacerlo en Revit. Pero específicamente esto está más dirigido a estructuras de acero estructural, ¿ok? No de concreto armado. Entonces, esa es otra parte de cómo ir respondiendo la pregunta, ¿no? ¿Cuándo utilizar Revit? ¿Cuándo utilizar Advanced Steel? Por lo general, utilice Revit cuando el proyecto sea mixto y utilice Advanced Steel cuando le interese muchísimo a extraer planos de taller y desea automatizar la gestión de los ensamblajes, la numeración de las partes, ¿ok? O comunicarse con maquinaria CNC. Porque fíjense que acá dentro de Advanced Steel tenemos esta pequeña opción, voy a acercarme a ver si ustedes lo pueden ver, si no lo trato de resaltar igual en pantalla, ¿no? Acá tenemos unas herramientas que son comunicación NC y DXF, lo que nos permite desde Advanced Steel directamente enviar a maquinaria de corte por rayo de agua, por chorro de agua, por corte de plasma, en fin, ¿no? Y eso, pues directamente lo que usted modele lo puede enviar a la maquinaria CNC. Tenemos varios clientes a los que asesoramos acá mismo en España y que ellos modelan directamente en Advanced Steel y reciben directamente en su software de corte láser y de corte por chorro de agua. Entonces, eso nuevamente tiene muchísima ventaja para la conexión con la maquinaria final, ¿ok? Por cierto, por acá nos pregunta Fernando, ¿no? Está viendo Idea Estática, este es un software aparte. Sí, Idea Estática es un software aparte. Fíjense que forma parte de esta pequeña demostración, ¿no? Sigue haciéndonos preguntas que estamos a su borde, ¿vale? Fíjense, Idea Estática es un software aparte, por eso yo decía, usted puede contar con un diseño interno propio de Advanced Steel de las conexiones, pero luego, si quiere hacer un estudio más profundo de la conexión, puede utilizar Idea Estática, que Idea Estática es, digamos, el estado del arte en lo que es el diseño de conexiones, ¿sabes? Así como está el equivalente de Run Connection para Bentley y otras opciones como el CP Connection, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, nos permite, de la conexión que usted cree acá en Advanced Steel, enviarlo directamente Idea Estática que hacer un análisis por elemento finito. Advanced Steel no es un software de elemento finito, es demodelado, ¿no? Igual que Ray, tampoco es un software de elemento finito. Pero, si necesitará cálculo más avanzado para la conexión, sí que puede hacerlo a través del CheckMod. Y luego, con respecto a la interoperabilidad, software de cálculo estructural, ¿cómo es la conexión con el software RFM-M6? Realmente, en la conexión con software que sea distinto a Robo Estructural de Análisis, la conexión debe hacerse a través de esta gestión que dice Export-Import, típicamente a través de archivos IFC y CIS-2. Entonces, cualquier software que lea esos elementos y que sea capaz de transformarlo de forma direccional puede tratar de conseguir esa conexión. RFM permite hasta cierto grado ese tipo de conexiones porque también lee archivos CIS-2 y también lee archivos IFC. Lo mismo pasa con Tecla, ¿ok? Entonces, pero la interoperabilidad con estos archivos te puedo decir que no es tan buena. La mejor interoperabilidad de Advanced Steel es con Robo Estructural de Análisis que es como uno esperaría que fuera por ser de la misma casa, ¿no? Entonces, siempre hay por ahí un poquito de sufrimiento, un poquito de pérdida de información si vas a salir de Autodesk, ¿ok? Siempre a la orden, Muchas gracias a ustedes por hacer esas consultas que vuelven interesante la sesión. Miren, ¿qué les parece si hacemos un modelo muy simple para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja acá desde en Advanced Steel? Miren, voy a proceder a moverme acá a objetos y voy a crear en primer lugar una rejilla, ¿no? Puedo crearla, tengo comandos muy sencillos, ¿no? Le voy a decir que empiece en el punto 1000-1000 y le voy a hacer una rejilla que va a ir desde, que tenga 30 metros en X, ¿ok? coma y 30 metros en Y. Como empecé en 1000, son 31.000. Ahí ya generó mi rejilla. Ahora, vamos a suponer que quiero generar un pórtico, ¿no? Muy simple, ¿no? Bien, fíjense, vamos a Extended Modeling y fíjense que aquí hay una herramienta, sé que está muy pequeña, ¿no? Por mi resolución de pantalla, pero acá ustedes pueden ver el Portal Frame, o sea, es una herramienta que nos permite generar pórticos, así como están oyendo, pórticos. Entonces, que es algo en lo que trabajamos todos los días en estructuras de acero, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo hago clic en el primer punto del pórtico, hago clic en el segundo punto del pórtico y le voy a decir, yéndome hacia arriba, que esto va a tener una altura de 7000, por ejemplo, y fíjense que crea el pórtico. Ahí lo creo, ¿lo ven? Y es un pórtico que está parametrizado, noten que aparece en pantalla ese mismo pórtico, ¿lo ven? Y yo puedo, por ejemplo, irme en las secciones y decirle, mire, esto va a ser un HEB 450 en las columnas y noten que cambian las columnas o le puedo decir en las vigas, noten que tengo todo un catálogo de aquí de perfil, es un IP 360, en las vigas. Y ya, está parametrizado. Y entonces, si yo quiero copiar ese pórtico, yo simplemente le doy copiar porque es una herramienta AutoCAD, porque al final esto es AutoCAD, pero está potenciado con herramientas BIM demodelado de acero. Fíjense que yo puedo copiar este pórtico hacia los demás perfiles, ¿no? O por ejemplo, yo puedo decirle que este primero, este primer pórtico, no sea un pórtico cualquiera, sino que sea un pórtico de cerramiento tipo Gable. Entonces, él me agrega las columnas necesarias para poder efectuar ese tipo de cerramiento. Si yo puedo configurarlo, igual este lo puedo utilizar más bien al final, ¿no? De la, del elemento, ¿no? Entonces, fíjense, muy rápidamente ya generamos un sistema de pórtico. ¿Qué le parece si generamos un sistema de, por ejemplo, correas, y yo quiero generar las correas? Tenemos un macro específico para la creación de correas, se llama Pollings o costaneras y nos están acompañando desde Chile, los compañeros que nos acompañan desde Chile, las costaneras o correas. Entonces, fíjense, yo simplemente selecciono los perfiles sobre los que quiero que pasen las correas, presiono Enter, ¿ok? Y él va a generar las correas. Espera unos segundos, ahí está, las género todas, ¿ok? Claro, estas correas están parametrizadas, por ejemplo, si me voy acá a alineamientos, o mejor dicho, sí, aquí está, alineamientos, y le digo que va a tener que salir mil de un lado y mil del otro, fíjense cómo hace el estirar de esas correas hacia los bordes, ¿no? Y le puedo cambiar las secciones, que tengo todas estas secciones disponibles en mi catálogo, todo este tipo de secciones, la ISC, secciones de Chile, secciones de Brasil, a sesiones de Chile en la ISC, las sesiones chinas, sesiones europeas, alemanas, polacas, indias, japonesas, Reino Unido, todos los catálogos del mundo están acá bastante bien resumidos, inclusive, si usted tuviera una sesión que no conoce o que no está en este catálogo, puede crearla, ¿sí? O sea, no pasa nada. Entonces, inclusive, yo puedo guardar esto, guardarlo, la configuración y cuando yo vuelva a crear la herramienta, por ejemplo, si quiero crear los polings de este lado, las correas de este lado, digo que no, entonces, yo puedo ir a lo que quedó guardado. Fíjense que ya lo crea con ciertas características según hayan quedado guardadas, pero si no, me vengo acá a secciones y le digo en la biblioteca que utilice esta última y fíjense que ahí crea tal cual, o sea, yo puedo guardar las configuraciones como si fuesen tipos de Revit, ¿ok? Y puedo utilizarla. Bueno, ¿qué pasa con las, por ejemplo, conexiones? ¿Cómo se crean las conexiones en este software? Bueno, teníamos un panel específico de Connection Vault, que es el que lo yo mencionaba de baúl de conexiones, donde tenemos conexiones columna-viga, colecciones-viga terminal-viga terminal, colecciones de viga en plataforma, de arreostramientos, organizadores, colecciones a correas o laminados en frío, en fin, muchísimos, ¿no? Si, por ejemplo, yo me voy acá a Base Plate, me da una descripción del elemento, acá me dice que este Base Plate sí que puede diseñar inclusive la conexión, yo le voy a decir, mira, quiero que hagas una conexión de placa base en esta columna sin seleccionar el concreto, ¿ok? Disculpen. Muy bien, y ahí va a crear la conexión en unos segundos, ahí está, bueno, crea una conexión estándar, pero como les había dicho, puedo acceder a cierta biblioteca que yo tenga guardada o ya de mis conexiones típicas, y fíjense que él genera, cuando yo le doy clic, carga la biblioteca y en unos segundos genera la conexión, ¿no ven? Ahí está la conexión, no vamos a profundizar en esto, obviamente tenemos un capítulo entero en el curso de conexiones, que hay todo tipo de conexiones, placa base, conexión a corte, conexión a momento, conexiones de arrastramientos, conexiones de realizadores en techo, en fin, ¿no? Pero ahora fíjense, yo simplemente le digo propaga la conexión, ¿bien? Fíjense que ahora me crea toda la conexión en todas las columnas que tocarían igual, ¿ok? Me hace la contabilización del elemento, funciona perfectamente, ¿cierto? Por acá nos preguntan, en el caso del fabricante nos pueda proveer su biblioteca de perfiles, ¿cómo las podemos cargar? Ah, sí, perfectamente, claro que sí. Tenemos la opción de editar catálogos, si es que se pareciera, puedes editar y copiar catálogos y solamente cambiar las dimensiones o puedes crear perfiles totalmente personalizados con la forma que tú deseas. Así que sí, totalmente puedes hacerlo, puedes crear tus propios perfiles. Por acá Roberto Arias nos dicen, ¿cómo crear una conexión no especificada en Advanced? Ah, bueno, sí, perfecto. Para eso hay herramientas como por ejemplo esta que dice Advanced Tool Palette y noten que por acá dice Custom Connection. Entonces yo puedo a través de las herramientas que están en objetos, fíjense, crear planchas, aquí tengo creación de planchas, crear arreglos de pernos, crear anclajes, crear agujeros. Tengo, por ejemplo, si me veo por acá a las características, puedo generar cortes, puedo generar cortes angulares, puedo generar cortes circulares, puedo generar copas, todo tipo de características para que usted cree su conexión personalizada y luego la guarda en una conexión personalizada y la puede tratar igual como una caja de una conexión que ya venga por defecto en Revit. Esto y mucho más en el curso Advanced Steel. De verdad lo explicamos con mucho detalle. ¿Vale? Por acá Alejandro de México nos saluda. Un saludo, Alejandro. Qué bueno tenerte acá. Saber en qué formatos se envía Revit. Lo hablo de Revit Advanced, pero quiero saber de Advanced Steel a Revit. Es el mismo formato, de hecho, si tú te vas a la sección Exportar e Importar, cuando tú te utilizas tanto el Export como el Export, él va a utilizar un formato de exportación de Advanced Steel que es SMLX. Entonces, con esos tipos de archivos tú puedes tanto recibir información de Revit como hacia Advanced Steel o de Advanced Steel hacia Red. Muy buenas preguntas. Gracias, estimados colegas, por estar atentos y dar sus opiniones a través del chat. Estamos a su orden. Bueno, esto fue muy sencillo, pero hay que ver, los que podría quizás habernos tomado haber hecho esto de foco manual. Esa es una de las mayores ventajas que también recalcamos de Advanced Steel. Su capacidad de ofrecernos herramientas de modelado que en muy pocos minutos una estructura típica de acero queda totalmente construida. En otro software quizás tomaría un poco más. Ahora, para cosas muy, muy fuera de lo común, quizás a Revit sea una mejor herramienta de modelado y luego usted exporta Advanced Steel si es que Advanced Steel quiere generar la automatización de los planos. Ok, miren, a continuación voy a mostrarles un modelo que nosotros hemos trabajado acá en Inesa, específicamente el ingeniero Luis Hernández y Luis Núñez que fueron trabajando en un proyecto para cierto país de oriente y bueno, donde se generó esta estructuración esto es uno de los módulos y noten como esto fue modelado originalmente en Revit exportado a Advanced Steel y miren la fidelidad con la que ha llegado Advanced Steel. O sea, usted puede hacerlo tanto en Revit como en Advanced Steel pero quiero mostrarles esto que por cierto es una de las preguntas que nos están dando haciendo muchas veces la compatibilidad con Advanced Steel. ¿Vale? Entonces, totalmente, fíjense que aquí se puede hacer y cargarlo. Por cierto, este modelo también puede ser enviado a robo de estructura de análisis hacer la carga de las combinaciones en robo de estructura de análisis y devolver el elemento calculado. Aunque no es un software de cálculo estructural sí que puede recibir cargas en los nodos para hacer el diseño de conexión. ¿Ok? Creo que tiene que ver con alguna de las consultas que nos están haciendo. Muy bien, ahora fíjense en algo, ¿no? Quiero mostrarles los resultados. Fíjense el tipo de información que podemos extraer. Yo me voy a mover a Home. Voy a utilizar este botón donde notenlo en pantalla que se llama Document Manager. Document Manager. ¿Ok? En el Document Manager me va a permitir hacer gestión de todos los planos que yo esté generando de este proyecto. Por ejemplo, acá tengo un plano de General Arrayments, ¿ok? Arreglos generales, donde noten que yo he extraído de forma automática. Ahí está. Ya lo pueden ver en pantalla. Voy a colocarlo en mi segunda pantalla para hacer un poquito más de espacio. Fíjense acá, como tengo una planta, ¿sí? Totalmente acotada a través de sus etiquetas. Puedo hacer detalles de conexiones, como esa detalle de conexión de los arrastramientos a la columna. Puedo tener una lista detallada de los elementos, ¿sí? Con todo su resumen tipo de material. Acá tengo otro tipo de detalle en la conexión de placa base para el arrastramiento. O hacer elevaciones y todas sus cotas, ¿no? El top of steel y todo, todo automáticamente él me lo va generando, ¿no? En este tipo de planos hay cierto grado de automatización. No todo se hace automáticamente, pero pongamos que un 80% lo hace por mí el software. Pero, ¿qué tal si quisiera hacer más? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Y esta es una de las mayores ventajas de Advanced Steel. Otra ventaja. Habíamos hablado de la ventaja de que nos permite crear un modelo muy rápidamente. Pero ahora, miren, vamos a devolver a este modelo y le voy a decir, mira, generame un plano. Eso lo voy a hacer con esta paleta que se llama procesos de dibujo. Procesos de dibujo. En procesos de dibujo yo puedo seleccionar una pieza y ustedes saben que en acero una pieza que tiene soldada a otras más conforman un único ensamblaje y eso debe tener una cierta numeración y debe tener una manera de presentarse en los planos de comunicación. Entonces, yo le voy a decir, mira, generame el plano de este ensamblaje que estoy seleccionando en formato A2. ¿Ok? Es decir, generalo en formato A2. Y ya, así de simple. Le digo, ok, y ustedes van a ver que en la parte inferior él empieza a procesar. ¿Qué está haciendo? Está creando el plano por mí. Está creando automáticamente el plano por mí. Ahora, si yo vuelvo al Document Manager que les digo es el gestor de documentación de Advanced Steel, ahora voy a un segundo plano. ¿Ok? Ahora hay un segundo plano. El primero que habíamos visto es el General Arrangement. Y un segundo plano ahora para este ensamblaje que yo seleccione. ¿Qué pasa si yo lo abro? Bueno, miren, esto lo acaba de crear en vivo, no lo creé yo. ¿Ok? Él me genera el cajetín automáticamente con las vistas que yo necesito y todas las acotaciones. ¿Sí lo están viendo? Todas las acotaciones, todos los cortes necesarios, incluso podría editarlo. Le puedo decir, mira, no me muestren las líneas ocultas. O sea, no quiero ver transparencias, quiero verlo tal cual como es, como la vista sin las líneas ocultas. Entonces, miren, él reconstruye, ¿sí? Ahí está, ya lo hizo. ¿Bien? Y fíjense cómo genera todas las acotaciones de forma automática. Me genera los cortes justo en las secciones donde hay cambios considerables. Me muestra todas las piezas que conforman dicho elemento. ¿Dónde están los puntos de soldadura? ¿Ok? Todo. ¿Tengo que modificar algo? Sí, probablemente tenga que hacer alguna modificación, pero él lo hace por mí. Ah, tengo 700, 800 ensamblajes distintos en mi proyecto. Los puedo generar todos automáticamente por procesos de dibujo. ¿Sí? Los procesos de dibujo. Además, estos dibujos son configurables. Yo puedo decidir qué acotar y qué no acotar. Puedo decidir qué etiquetar y qué no etiquetar. Y es más, estas etiquetas además son programables. Si yo, por ejemplo, le doy doble clic a una etiqueta, ustedes van a ver que aparece en pantalla una configuración de etiqueta y si yo me voy acá a mostrarlo, tiene un código. O sea, yo puedo generar etiquetas personalizadas. No, mira, muéstramelo con un guión. A mí me gusta que empiece con una rayita, que muestre el símbolo de tal cosa de diámetro y después que coloque el número de pernos y tal. Todo puede ser editado y configurado. De tal manera que una buena parte, una buena parte del proceso queda automatizado. Podemos garantizar de verdad que vamos a tener muy buenos resultados. Aquí voy a cerrar esto y vamos a presionar OK por acá. Piense, ¿tiene ejemplos de estructuras mixtas documentadas con Advanced Steel? Sí, sí tenemos varias. Quizás ahorita, justo ahora no. Pero recuerden que acá cuando se trata de estructuras mixtas tú vas a necesitar entonces obviamente concreto. Y el detallado del acero de refuerzo se hace mejor en Revit. Entonces, yo lo que haría es que si necesito comunicarme con Taller haría la parte de acero en Advanced Steel y luego exporto a Revit y lo mixto lo muestro en Revit. Eso es una pregunta interesante. Como ya nos mencionaba, por acá Andrés Pérez, los elementos o las etiquetas que se hacen automáticamente ponen en base a la región o al país donde se utilizan. Sí, de hecho, si tú vas al Management Tools que es una herramienta de edición de bases de datos, tú puedes configurar qué base de datos estás utilizando por defecto. Puedes configurar los estilos de dibujo, ¿no? Hay un panel de configuración que ustedes van a ver que tiene cientos de parámetros donde ustedes pueden crear su propia parametrización por región, por región, en español, en inglés, donde ustedes lo deseen, pero además para cada empresa generar sus propias configuraciones. Así que sí, totalmente, ¿no? Miren, esto es un proyecto interesante que nos muestra algunas características muy particulares de Advance, ¿ok? Fíjense que acá tenemos un proyecto en el que los clients, los herramientas, se modelan, se modelan de forma realista con su longitud y su solape, ¿sí? Podemos ver cuánto se solapan los clients con sus aperturas en caso de que así fuese necesario, Como por ejemplo en esta sección de los herramientos, ¿ok? Están los clients totalmente modelados y contabilizados. Presten atención a la manera en la que se han creado las conexiones, todas las conexiones están totalmente verificadas, el solape entre las correas que son acá, sección Z, ¿verdad? y asimismo noten las barandillas, el nivel de detalle, los puntos de soldadura representados por esas X, son herramientas que, digamos, llegar a este tipo de nivel de detalle en Revit es complejo, ¿no? Pero, fíjense que acá tenemos esta típica estructura de tipo de escalera en espiral, tienes todas las conexiones, tienes los tensores, ¿verdad? Los típicos tensores y además estos elementos, las líneas rojas representan el analítico, nos permite comunicarnos con robot estructural análisis de una forma muy sencilla. Aquí está otro ejemplo de cómo modelar la escalera con cada uno de los peldaños, con sus pernos, con los perfiles por separado y se contabiliza cada uno de los perfiles, ¿sí? por separado con todos sus pernos. Veamos otro modelo. Miren, este modelo es muy interesante, un modelo que desarrollamos desde cero totalmente en el curso. Tenemos un módulo dedicado a que usted vaya de cero a mil y el infinito y más allá con un proyecto real. Ese proyecto real lo acompañamos desde cero. Primero vamos a tener módulos en el que enseñamos a manejar las herramientas con ejemplos típicos tanto de conexiones como de diversos tipos de estructuras industriales, de edificaciones y así por el estilo. Pero luego, para que usted pueda enfrentarse a real software, vamos de la mano y creamos con usted un proyecto desde cero real. Esta estructura, toda esta estructura que usted ve aquí, desde el primer clic, desde el momento en que generamos el archivo hasta la extracción de los planos está totalmente documentada en el curso. Por ejemplo, ¿cómo creamos estas conexiones personalizadas para los arrastramientos? ¿Cómo generamos esta otra conexión hermosa, esta conexión, por cierto, muy compleja, personalizada? Creamos una conexión personalizada de este tipo. Cualquier tipo de conexión puede ser creada, lo explicamos en el curso. Estalecer las cantidades y extracción de planos. Por ejemplo, este tipo de planos. Esto lo creamos asimismo en el curso. O sea, de este modelo demostramos cómo llegar a este tipo de resultados. Donde no solamente tenemos las vistas de las conexiones, sino el despiece de cada una de las partes con su cuantificación. Ocho piezas de este estilo con A0-A19 a una escala tal con sus dimensiones. Por cierto, todo esto lo hizo automáticamente el Danza Steel. No lo hicimos nosotros. Donde tuvimos que quizás meter un poquito de mano fue la configuración de esto de las soldaduras, pero bueno, acá muy buena parte del trabajo queda automatizado. ¿Ok? Así que totalmente posible. Miren el nivel de detalle y de calidad que podemos obtener con estos modelos. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo, equipos bajos, podríamos mostrarles torres de telecomunicación, podríamos mostrarles, en fin, es que cualquier proyecto, digamos, hay muchísimos tipos de proyectos que usted puede desarrollar, ¿no? Le hemos mostrado de los más pesaditos que analizamos, vimos cómo crear básicamente una nave industrial, vimos un edificio de varios pisos, vimos torres de telecomunicación, en fin, ¿no? Cualquier tipo de estructura usted va a poder crearla con esto, ¿no? Con Advanced Steel. Y, claro, hay mucho que decir, poco tiempo realmente, pero me gustaría, en esta última parte, con los minutos que nos quedan, que justamente lo hemos planificado para que los últimos 15 minutos podamos responder a otras preguntas que queden, seguir hablando con ustedes, ¿no? Acerca de las capacidades y de cómo pueden obtener más información acerca de estos, de este entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, me gustaría leer algunas consultas que todavía quedan por acá en el panel de preguntas. Por acá, el ingeniero Carlos Andrés Delgado dice que su pregunta con la interoperabilidad con Inventor es porque trabaja en una empresa de fabricación de torres de producción y su función es diseñar y detallar la estructura para soportes de silos, tolvas, maquinarias. Entonces, las máquinas se diseñan y se modelan en Inventor y se le ensamblan a la estructura de soporte. En este caso, Advanced Steel se podría dibujar máquinas. Realmente, en Advanced Steel vas a poder dibujar todo lo que tenga que ver con acero, tanto perfilerías, como planchas, como conexión de pernos. No lo vas a poder hacer de una forma como, por ejemplo, los e-logics, que es una de las grandes ventajas de Inventor, ¿no? Donde con ciertos parámetros tú puedes modificar toda la estructura. Pero todo lo que tenga que ver con acero, que implique el uso de perfiles, líneas de soldadura, puntos de soldadura, todo eso lo vas a poder modelar dentro de Advanced Steel. Más bien sería cuestión, y aquí nos ponemos a su disposición, de que nos hablen un poco, Carlos, si quisiéramos bien que te acompañemos, porque esto no es tanto un punto de saber dominar el software, sino un punto de interoperabilidad BIM. Tenemos varios clientes que también trabajan a veces en Solidworks o trabajan en Inventor, necesitan comunicarse con Advanced, pero la maquinaria la vas a dejar en Advanced y lo que vas a hacer es modelar la parte de acero estructural en Advanced Steel. Y la maquinaria la vas a dejar en Inventor, ¿ok? Y lo que puedes hacer es hacer referencia a ciertas maquinarias y potenciar la conversión de otros perfiles de acero en Inventor. Podría ser una unión entre los dos. Habría que estudiar la manera en que tu empresa trabaja y para eso podemos darte ayuda, podemos tener una reunión sin ningún coste para ver, nos explique un poco el problema y date algunas luces y luego ver si te interesa un proceso de implementación. Así que no dudes en contactar. Fíjense, ustedes siempre pueden contactarnos desde nuestra página web yendo a inesatech.com inesa-tech.com hasta la sección de contactos. De inmediato les responderemos y estamos muy atentos a cualquier consulta que puedan hacernos por esta vía. ¿Vale? Por acá, Fernando Andrés Navarro nos dice, ¿existe alguna opción que permite utilizar la realidad aumentada? Bueno, en realidad sí. Esto es básicamente, no es Advanced Steel, esto es básicamente una tecnología disruptiva de Autodesk. La realidad aumentada forma parte de muchas de las aplicaciones de verificación en campo. La cuestión es que para poder utilizar la realidad aumentada necesitas un modelo 3D que luego puedas solapar con la visual propia en el sitio. Para eso se están utilizando tecnologías de nube de puntos pero también se están utilizando modelos creados en formato BIM. Mientras tú Advanced Steel lo exportes a un modelo compatible con el software que estés utilizando de realidad aumentada, entonces este software podrás verlo solapado utilizando los lentes de realidad aumentada. O sea que sí, totalmente posible. Pero eso es independiente realmente de Advanced Steel, ¿ok? Entonces Advanced Steel va a exportar a un formato que sea compatible con ese uso o a esa aplicación. del BIM, ¿ok? John Jairo Cano dice por acá en el curso se dará un repaso teórico a las conexiones soldadas y atornilladas. Fíjense, eso es una muy buena pregunta, ¿ok? Fíjense, yo voy a dirigirme acá a formaciones. Ustedes quieren ver qué es lo que se va a dar completo en el curso. Quieren saber qué es lo que se va a dar completo en el curso. Bueno, muy sencillo. Ustedes se vienen acá donde dice formación, solo posan el mouse, no hagan clic y luego va a aparecer el desplegable y se van a cursos en la página de inesas-tech.com. Acá está el curso de modelado y detallado de estructuras de acero utilizando todo ese advanced steel. ¿Ok? Hasta acá. ¿Vale? Sin ningún tipo de secreto. Ahí está el costo. Tenemos opciones de financiamiento y que pueden hablar con nosotros. ¿Ok? Pero si se van a la parte final, van a ver los módulos y pueden solicitar un catálogo mucho más visual del objeto. Pero acá en el módulo, noten que en el módulo 1, nosotros hacemos un repaso o introducción al desarrollo de proyectos estructurales de acero en general. Porque de nada vale que usted sepa manejar un software y no tenga criterios de diseño predimensionado en acero, acciones sísmicas, acciones de viento, consideraciones generales para la fabricación y el montaje. Desde ese punto de vista, empezamos con un repaso de cómo se diseña en general una estructura de acero. Aunque no pretende ser un curso de diseño, pero es que no podemos hablar de advanced steel sin ciertos criterios. Ahora, luego, en el módulo número 3, nos vamos a concentrar en el modelado y detallado de conexiones. Pero si tú realmente lo que quieres no es solo modelar y detallar, bueno, es que realmente entonces no podríamos solamente basarnos en advanced steel. Si ese repaso un poco más teórico de conexiones soldadas y atornilladas escapan un poco a las dimensiones. Nosotros sí que hablamos en el tema de las características de las conexiones empernadas y soldadas, pero como un repaso muy breve. Pero si quieres profundizar en el diseño, entonces yo te recomendaría que buscaras una de nuestras especializaciones que es una de las más populares que tenemos acá en Inesa, que es el diseño modelado y detallado de conexiones de acero donde acá el ingeniero Luis Núñez y el ingeniero Elio Hernández de la mano también nos dan unas casas magistrales del diseño por estados, límites de cualquier tipo de conexión. Una maravilla. Se utiliza MatCat, se utiliza diastática, se utiliza Run Connection y se va al diseño con Excel de toda la teoría. Entonces, sí que hacemos un pequeño repaso como para cumplir con tu consulta que está muy bien de qué son conexiones, características generales, pero no pretende ser un curso de diseño. Para eso tenemos otro tipo de contenido en nuestras propuestas de entrenamiento. Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por acá vemos... ¿Me escuchas ahí? Sí, disculpen. Adelante. Sí, sí. ¿Me escuchas ahí? Es que yo entré... Hola, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, primero quería felicitarte por la presentación y estaba también por aquí monitoreando las preguntas que nos hacían. Mando un saludo a todos los ingenieros y además que hay varios que son exalumnos, así que interesante que estén pendientes de este webinar. No, simplemente comentar un poco sobre eso que ya venías destacando, que evidentemente todo parte, vamos a decirlo así, de un curso al otro. Me gustaría para que ellos vieran esta situación, puedes ir un momento a la parte de formación y desplegar lo que sería la ruta formativa. Es el cuarto ítem, ¿correcto? En la ruta formativa, esto para que todos entiendan más o menos este ecosistema que nosotros hemos establecido y por qué un curso deriva en otro y deriva en otro y deriva en otro. Dentro de muchas rutas, además, por ejemplo, ahí podemos hacer un ejercicio y dice, ¿en qué disciplina estás más interesado? Hazlo tú mismo ahí, Enzo, dile análisis y diseño estructural. Luego, despliega, dice, bueno, quiero enfocarme en diseño estructural, vamos a suponer, por supuesto, ingeniería sismo resistente, si quieres, podemos ponerlo en diseño. Y después podemos decirle, bueno, quiero estructuras de hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, inmediatamente va a llevarnos a esa ruta estructural en diseño detallado de estructuras de acero. Esa es una ruta, digámoslo así, ¿no? Esa ruta es interesante porque parte de lo que nosotros llamamos la especialización EEA, ese acrónimo, ¿no? Esa es la especialización en, dice, en proyectos estructurales de edificios en acero con tecnología BIM, que es la que tienes arriba, la número uno. Luego, ECA, que para nosotros es la de conexiones. Eso conforma un máster, la persona debe completar un trabajo final de máster. Y luego viene Advanced Steel, que es el curso que tú estás mostrando. ¿Por qué? Porque entonces termina siendo el curso donde se completa el detallado de todo lo que se aprendió a hacer técnicamente antes. Bien, este es un camino, el camino que llamamos experto en diseño y detallado de estructuras de acero muy enfocada a edificios. Si bajas un poco, ¿no? Sí, creo que si bajamos un poquito en la misma, haciendo scroll, vendría la ruta en diseño detallado de estructuras industriales, donde el cambio es EEA por EEI. ¿Qué sucede en ese cambio de EEA a EEI? y cuál es la diferencia que cambiamos de edificios en acero a estructuras industriales, que también hay que diseñar de conexiones y también hay que detallar. Por eso que en el curso de Advanced Steel ABS detallamos tanto naves como edificios, porque ya todo está preparado para recibir a esos alumnos que vienen de esos estudios previos, por supuesto, dentro de nuestro propio ecosistema, y que terminan derivándose en este experto en diseño detallado de estructuras industriales. Interesante. Bajemos un poquito más. Cuando bajamos, ahora nos encontramos con la mega ruta, que es ruta estructural en diseño detallado de edificaciones en acero e industriales. Una persona puede empezar por edificios en acero, pasa a estructuras industriales, tendría, no lo bajes tanto para que lo veamos un momento en el diagrama, tendría un primer máster, que es el de proyectos de edificios en acero y estructuras industriales, luego haría el de conexiones, porque ya sabría diseñar edificios, ya sabría diseñar naves, y por supuesto pasa a las conexiones, todo esto da ese máster, y luego puede hacer el curso de Advance Steel y completar un experto en diseño detallado de edificaciones en acero y estructuras industriales. Todo esto lo que va persiguiendo es un, cada vez un perfil más completo, bien, es lo que una persona debería manejar, una persona que se dedique a la parte de estructuras metálicas en general, las estructuras de acero, debería saber cómo diseñar edificios, centros comerciales, edificios residenciales, que tiene toda una tipología, toda la parte de estructuras industriales, tanques, naves industriales, edificios industriales, otra tipología, siempre la de conexiones va a abordar el mundo total de las conexiones desde su punto de vista de diseño y verificación y siempre caeremos en las bases. Ah, que una persona ya esto lo maneja, tiene información y puede hacer directamente el curso de Advanced Steel, por supuesto, de hecho, tenemos muchos alumnos que han hecho el curso de Advanced Steel y han entendido que tenían que profundizar sobre aspectos teóricos y terminan yendo a las especializaciones, o sea, hacen un poco el proceso inverso. Bien, quizás no es ideal, pero que también es una opción, porque mucha gente que hace el curso de Advanced Steel evidentemente ya tiene nociones de las estructuras de acero, o sea, no estamos hablando de una persona que arranca en cero, pero esto para que se entienda la situación y yo creo que si bajamos un poco más, no me acuerdo, tendríamos quizás, no, ya tendríamos la ruta en gerencia y coordinación y independencia que es otra, otras rutas. Entonces, interesante lo de las rutas porque marcan un camino de aprendizaje. Sube un poquito para que la vean, ¿no? Este camino de aprendizaje es la manera que nosotros entendemos que una persona debe comprender los conceptos. Bien, eso es importante. O sea, eso es importante. Entonces, bueno, esta es una manera de demostrarlo y que responde muchas dudas. Sobre todo, cierro con esto, de que se entienda que en este proceso de aprendizaje hay cosas que se van a cubrir en esos distintos cursos porque no podemos meter todo en un mismo curso. Es verdad que dentro de la parte de edificaciones hablamos un poco de conexiones, evidentemente dentro de la parte de estructuras industriales también hablamos un poco de conexiones y cuando ya estamos en la parte de conexiones hablamos un poco de edificaciones, de naves industriales porque siempre hay que poner al alumno en contexto. pero al final cuando ves todo este recorrido que por cierto ya hay gente interesada en hacerlo completo obteniendo hasta este diploma final de experto más allá de los diplomas internos de especializaciones cursos y másteres yo lo diría yo diría así que prácticamente se convierte en una especie de carrera de posgrado prácticamente una carrera de posgrado que si además de esto tú lo combinas con la parte de ingeniería estructural y sísmica que sería ve un momento arriba a la primera ruta y terminamos con eso la primera ruta que va a aparecer esta ruta ya engloba una parte general de la ingeniería estructural y sísmica ¿por qué? porque estamos hablando de profundizar digamos dentro de lo que es la ingeniería estructural la adecuación sísmica elementos finitos obviamente las estructuras de acero forman parte de eso pero aquí se suman las estructuras de hormigón las estructuras mixtas entonces la medida que el alumno vaya completando todas estas rutas su perfilidad creciendo pero tiene la posibilidad de elegir cómo empezar yo creo que esto es algo innovador desde el punto de vista de la formación y nos ha permitido a nosotros organizar las ideas y además que entiendan que vamos concatenando los temas o sea que ya cuando el alumno está en una especialización dos de alguna manera sabemos que viene de una especialización uno entonces ahí digamos se mantiene el hilo conductor de todo ese proceso de formación así que quería aprovechar para explicarlo porque me parece súper interesante y además que estamos muy motivados con este proceso de la ruta así que adelante y perfecto realmente podríamos terminar de utilizar estos minutos que nos quedan para contestar una pregunta más que bueno en primer lugar que te mandan saludos Eliud Fernando Andrés Navarro pero que siempre estamos muy pendientes de cuando Eliud habla o Luis habla siempre hay que prestar atención y por acá nos dicen ¿cómo funcionaría la extracción? dice Andrés Pérez Rodarte de datos o tablas para cuantificar cantidades a cero al momento de solicitar materiales en la obra cómo ocurriría eso mira algo interesante que te ofrece el software es que él te permite generar extracciones de cantidades por selección aunque acá también va a tener que ver un proceso pero tú puedes seleccionar solo una parte que es lo que necesitas que se ejecute en ese momento por tu análisis de cronograma GAN o diagrama GAN y extraer una lista generar una lista de extracción entonces esa lista de extracción solo con esos objetos seleccionados es la que va a ser utilizada para generar tablas de perfiles tablas de pernos y cualquier otro tipo de objetos entonces eso te permite tener un control de extracción de cantidades por etapas pero más allá de eso probablemente ese es un problema que va más allá de solo advanced style y que empieza en el 4D del BIM la cuarta dimensión del BIM que no es solamente hacer una gestión temporal sino que unido con la quinta dimensión también una gestión de costos y una gestión de ejecución con lo que llamamos controles de procura para el llamado análisis look ahead de semanas en futuro y yo poder determinar en el momento actual cuáles son las partidas que voy a ejecutar a futuro y hacer un llamado de compras y hacer órdenes de compra para garantizar el desbloqueo de esas actividades en campo yo te recomendaría que también le echaras un vistazo a nuestra especialización que está enfatizada en lo que es el diseño y gestión de obras con tecnología BIM específicamente es este que vemos un poquito más abajo diseño y gestión de BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción donde tú aprendes a hacer este tipo de tareas no solamente en Advanced Steel que realmente no es el software para eso sino en un ambiente adecuado de gestión y construcción ambientes como Navisworks ambientes como digamos 4D Solibri donde son software que te van a permitir extraer y gestionar en el tiempo la construcción en la realidad incluso podrías verificar en tiempo real con realidad aumentada o no si lo que se está ejecutando fue lo que se proyectó si tienes desviaciones con respecto a tus líneas base si los materiales están en campo si los equipos están en campo si necesitas hacer un desbloqueo por un tipo de restricciones entonces ese tipo de gestión aumentada lo vemos muy a profundidad con otros software entonces ahí te diría más allá de Advanced poder que te di una manera de hacerlo en Advanced también verificar esta otra por acá Alejandro Contes nos pregunta ¿es recomendable utilizar modelos IFC o se pierden propiedades? mira va a depender un poco Alejandro IFC es un formato que cada vez ha evolucionado más los que empezamos con esto aproximadamente bueno yo empecé con esto en el 2005 pero hemos visto que la evolución del IFC ha sido de mucho ensayo y error si bien es cierto la madurez actual con el IFC 4 está bastante bien todavía hay muchos software que no tienen verdaderamente desarrollado un proceso de intercambio de información IFC que sea válido al 100% siempre vas a perder un poco de información pero si tu objetivo no es transmitir el modelo totalmente a otro software sino que lo que quieres hacer tareas de coordinación de revisión de verificación de calidad el IFC es más que suficiente los problemas en verdad se presentan cuando tratas de llevar porciones completas de un software hacia otro para continuar procesos de diseño y no solamente estamos hablando de diseño estructural puede también hablarse de diseño sanitario diseño energético diseño aire acondicionado cuando se trata de ese tipo de comunicación a nivel de diseño es donde puedes perder un poco de información pero en realidad el IFC funciona bastante bien la pérdida de información está rondando entre el 10 al 5% en algunas oportunidades o sea es cuestión de planificarlo adecuadamente tomalo en cuenta y por eso te decía depende depende de lo que estés buscando y bueno una última pregunta que nos queda es en el detallado con Advanced Steel se puede apreciar la soldadura si de hecho tú puedes generar soldaduras de puntos definir qué tipo de soldadura de todas las ponibles genera después automáticamente el símbolo de la soldadura de acuerdo como tú lo has configurado también puedes hacer soldaduras continuas en fin todo tipo de soldadura tanto puntuales como soldaduras continuas puedes diseñarla en Advanced Steel esto y más en nuestro curso de capacitación así que bueno sin más a qué agregar queremos hacer dos cosas finalmente en primer lugar agradecerles su presencia hasta el final de este seminario web nos han honrado con sus consultas y bueno esperamos que podamos vernos en algunos de estos caminos de capacitación y rutas como ha mencionado el ingeniero Eliud y bueno sigan en contacto con nosotros en redes para muchos otros seminarios como este donde estaremos impartiendo información práctica para el día a día hasta luego mucho éxito y nos vemos en una siguiente oportunidad hasta luego a todos que nos vemos y nos vemos